So tiene, tenemos B-twin, B-twin y explotó en Inanado. Y después del Inanado, un drible extra y vamos a parar en derecha izquierda para tirar, para el pull-off. ¿Está bien? Me explico de nuevo. Vamos a hacerlo desde atrás. Sí. Ok, casi, casi. Después de, para parar, quisiera que pare el derecha izquierda en vez de jump-stop. Ok. Sí, sin el brinquito. So tengo el Inanado. Y recojo ahí en 1-2. ¿Está bien? Hazlo lento, hazlo lento para que lo visualice. Pam, pam. Ok. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hazlo bien lento, bien lento. 1-2, muñeca y bien la para acá. Ok. Trata de entrar primero con esta. Con el próximo drible. Después del Inanado. ¿Está bien? Vamos, dale, vamos allá. Oh, ahí brinqué, ahí esquipié. Sin el brinquito, sin el brinquito. Está bien, quédate pegado al piso. Dale, 2. Aquí trata de no esquipiar en ningún momento. Quédate pegado al piso y ya está. El Inanado también, todo pegado al piso, todo pegado al piso, todo pegado al piso. Explota, explota, freno. Boom, la metí. ¿Viste? Vamos, pam, pam, turn. Parada. Bello. Lento, lento. Hacer. Freno. Claro que sí, ahí sí la cogimos bien. Una más, una más. Lento, lento. Explota. Y producto final, Bukutu. La cogiste. Bien, listo. Ok.